Me olvidé de grabar, ahora sí estoy grabando. Es el 14B, lo puedo sacar en limpio que es el 13.14B por un par de numeritos que estuve viendo por ahí. Y además por las composiciones que se están jugando, siento también. Espero no equivocarme. Estoy casi seguro. No me fijé, pero estoy casi seguro por los números que estuve viendo por ahí dando vueltas. Tiene que ser el 14B. Es un parche mucho. Más allá de que China muchas veces juega en parches anteriores a lo que es el oeste y demás, se siente que es 14B esto. A veces estaba por ahí suelto en algún lugar. Bueno, después en todo caso me rectifico. Después de que haya hablado y todo eso. Ah, y había un Twisted Fate. Ahí está. No hay cambios. No hay cambios. Cuatro, Orn, Caitlyn, Poro, Twisted Fate y es real. Es muy llamativo. Sí, sí, lo sé. En China hay muchas veces que los clasificatorios más importantes de hecho lo juegan un parche anterior. Pero teniendo en cuenta que no hay bardo, tiene que ser el B. No hay chance. No hay chance de que no haya un solo bardo y estén jugando el 13.14. Tiene que ser el B. Ya tan para atrás, no hay chance de que estén jugando alguna versión de 13.13. No vi que jueguen tan atrás. O sea, es muy llamativo que haya un Twisted Fate, un Sreal y una Caitlyn. Y hay un solo Poro. Así que la base tenemos que lo toman como el más safe Orn. O sea, más allá de que suelen tener un playstyle súper agresivo y de hacer todo racha de victorias o hacer todo racha de derrotas. Entonces, aún así, una base safe suelen tener. Y hay un Riff Walker. Ojo. Veo Riff Walker ahí. Me gusta lo que veo. Así que había un boss. Por favor. Por favor, que juegue un boss. D-Boss. No. Jamás. Hasta que no lo overbuffé ni quede completamente roto, no vamos a poder disfrutar del poder de D-Boss. Tengo debilidad por ese aumento solamente para... porque es poco viable. Pero si lo veo, es como que siempre tengo ese impulso de video test de tengo que agarrar D-Boss. Vamos a tener otra partida. Ricksai quizás. Quiero ver mucho, quiero estar mucho, muy atento sobre esta mesa de que juega Caitlyn. La vez anterior jugó con Noxus. Y agarró la base, obviamente, de Swain 2 y Samira 2, si no me equivoco. Es... siento que este es el approach chino a Riff. Lo siento de esta manera. Donde encuentra una tienda que le da dos unidades de la misma sinergia, agarra por ese lado. Lo siento como que es el approach chino a Riff. Sin jugar Riff. Bueno, uno, dos, tres. Tres de los cuatro jugadores de Ornn agarraron su aumento correspondiente. Tenemos un Kazadin Carry. Tenemos otra vez un Igalismo. Tenemos un cuarto jugador que no está jugando a Ornn. Que agarró aumento de Ornn. Y tenemos Corazón de Hechiceros por este lado. Tenemos una Katarina Hechicera. Así que debería hacer bastantes cositas porque hay una chispa iónica encima dando vueltas. Así que debería tener un juego temprano bastante suculento, bastante poderoso. El Akshan también... Este... El Akshan da muchas razones para jugar Ornn. Porque en el momento en que sacamos espejo o sacamos pistola, es como básicamente tenemos el early completamente gratis. Creo que eso es un muy buen razonamiento de... Obviamente no nos regalan a Akshan todas las partidas. Pero es un outcome. Es una salida que se puede llegar a dar. Y al momento en que tenemos salida de Akshan con espejo o con el recolector. Tenemos el juego temprano completamente regalado. Esta vez es la galaxia del removedor. Estamos en Yurima pero con el removedor. Interesante que hayan priorizado tanto esto. Lo único que sí no estábamos viendo ninguna de esas jugadas que solemos ver a veces en nuestro super server de Latinoamérica. De hacerse Zephyros muy en el juego temprano. Hacerse Vailos. Eso no vamos a ver. La cocina, esa latinoamericana tan particular, no la vamos a ver acá. Muy importante ver cómo... Esta es una región que sí, muy importante, siempre lo voy a remarcar. Las rachas. Las rachas son sagradas. O sea, si empezamos perdiendo, se debilita lo más que se pueda la mesa. Escauteamos lo más que se pueda e intentamos extender lo más que se pueda esta racha de derrotas. Así que eso es lo que estamos viendo ahora. Y gracias a... Ah, ya está, ya está. Ya hice click. ¿Por qué agarraron esto? Justamente. Porque con los removedores... Agarran y sacan los ítems antes del combate sin debilitar infinitamente la mesa. Porque pueden cerrar las fichas y con eso es como hacen el control, el minmaxeo de las rachas de victorias o de derrotas. Si estamos jugando a racha de derrotas, removemos y después esperamos a ver qué tanto poder le damos a nuestra mesa con los aumentos. Creo que ese definitivamente se ajusta al estilo de juego chino. Así lo estoy pensando yo, ¿no? Lo primero se viene a la cabeza. Por eso optaron por esta región que no es de mis favoritas. Pero definitivamente es el approach, es el punto de vista que siento que le puede dar a una región como China que prioriza tanto la racha de victorias y la racha de derrotas. Fíjense, tenemos... Estamos súper acostumbrados a esto. Ver dos personas ya por debajo de la línea de 80 puntos de vida. Casi siempre se polarizan. Tenemos gente con mucha vida y tenemos... No gente ahí a mitad de camino. Tenemos gente con muy poca vida. Casi nunca queda algo en el medio. No hay términos medios. Y ahora vamos a ver esta mesa ya que empieza a proyectarse noxus hechiceros cositas y simplemente no descuida nunca la oportunidad de utilizar el removedor. Esto calculo yo que el uso, o sea, más allá de que es un recurso completamente gratuito porque lo vamos a recuperar, no a todos se nos pasa por la cabeza. Tengo mi carry que ya tiene los dos ítems. Está al dos, le voy a sacar los ítems. Pero de todos modos, esta gente sí lo hace. Está la posibilidad de que quizás justo nos toca contra la mesa que peor posicionado está nuestro carry. Y si vemos que no va a sobrevivir tanto como quisiéramos, ya tenemos los ítems separados y se lo damos a otra unidad. O sea, que quizás le puede sacar mayor provecho dependiendo cómo se dé el posicionamiento en base a la pelea. Así lo siento yo. Ok, racha mixta para esta mesa. Esta mesa está fuerte honestamente, está bastante fuertecita. Y ahora lo que tenemos que ver es, vi nuestro carry, le vamos a sacar los ítems. Vamos a ver cómo la posicionamos. Acaba de ganar, así que quiere ganar siempre. Huevito al medio, no nos preocupamos tanto. Bueno, antes de ver qué es lo que vamos a hacer, vuelven los objetos. Pero es muy llamativo que no pierdan la oportunidad de utilizarlo. Simplemente lo tengo, lo voy a utilizar. Por más de que no había chance de poner los objetos a otra unidad acá. Estamos en racha de victorias, nuestra mejor ficha es B. Siempre vamos a crearle a los objetos. De todos modos, agarra y se los saca. ¿Habrá que empezar a hacerse la costumbre de jugar así? No lo sé. Pero vamos tomando nota. Cosas que vemos que llaman la atención, hay que tomar nota. Slam de Morelos, muy temprano. Hace rato que no veo Morelos agresivos de juego temprano. Otro es nuestro removedor. Vamos a ver cómo se va dando el juego media hora. Sí, eso sí es cierto. La itemización ya con el norte completamente claro, se puede hacer con mucha mayor tranquilidad. Acá creo que esto es problema de la transmisión si se la vio un poco. Ok, duplicador. Bienvenido a CEO. No sé si es mi internet o es que en algún momento se la vio la transmisión. Pero bueno. Puede que sea un poco y un poco. Vamos a tenerle paciencia. Y la red size sí la veo muy bien parada. Tiene daño, tiene curación. O sea, el desafío de la muerte es simplemente una sanguinaria mejor. Y vamos a ver qué termina pasando con esa mano de la justicia. Completamente agresivo, completamente justificado. Estamos en una racha de victorias. Tenemos la posibilidad de sacar nuestro carry al 2. Tenemos los 3 objetos para dárselos. Lo hacemos automáticamente. Duplicador de campeones. Y vamos. Seguimos de largo. Es así. Lo que sí. Algo que siempre difiere mucho con otros estilos de juego agresivos. La región de China. No le vean al nivel 6. Por más que estén defendiendo racha. Nadie aprieta el acelerador de nivel. La economía para el servidor chino es completamente sagrada. Fíjense cómo nadie se fue al 6. Y hay gente que tiene que defender rachas. Tiene que empezar a generarlas y demás. No sé qué está pasando acá. No me está gustando que se trabe tanto, honestamente. Porque va a trazar el todo, básicamente. Se va a hacer todo mucho más lento. Acá el set hace cositas. Idealismo otra vez. La vez anterior también vimos una mesa de set con idealismo. Esta mesa de PPX. Tiene buena vida. Tiene buena economía. Vamos a ver qué termina sucediendo. Tenemos ya una persona en 50 puntos de vida. Y va a estar un poco más tranquilo el tempo. Van a llegar los aumentos plateados. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. Tenemos objetos de Orn. Tenemos para la mesa de Kazadin no se va a ver muy bien. Está muy arriba. Tenemos titanes diminutos abajo al medio. Creo que tenemos unos cibernéticos a la derecha en el medio. Me gustaría creer que por el estilo de juego chino, tiendas medias, debería ser un instapick. Siento que con el estilo agresivo que tiene China, debería ser prácticamente instapick. Fíjense que está al 6. No tiene rachas. Tiene un par de parejas. Y está roleando. Eso es importante también. Ver qué hace, cómo se comporta el servidor chino alrededor de este punto tan importante como es 3-2. Y teniendo la posibilidad de empezar a sacar algunas épicas gracias a este aumento. Hasta ahí. Timidin. Tampoco queremos pincharnos por completo la proyección para el resto de la partida. Al menos necesitamos un nivel 7 medianamente sólido si vamos a estar jugando hechiceros. Ahora después si la producción nos deja ver qué aumento se eligió al lobby. Vamos a tener una mejor noción de lo que está sucediendo. Shen, super tanque, super carry. No sé por qué se está labiando tanto honestamente. Y respecto a la configuración de esto, no tengo idea qué es esto o lo otro. Pero tampoco le puedo bajar la calidad por lo que veo al video. O acá. Ah, acá está la velocidad. Ok, le encontré la velocidad. Podemos acelerar un poquito esta vez. Bueno, si no se hace super largo. Y capaz si acelero no se labia tanto. O al menos si se labia la transmisión, aún así de todos modos va a ir más rápido. Porque si no, si va a 1 y encima se traba, no terminamos más. Ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos loto 1. Tenemos un solo jugador de horn. Agarró aumento de horn. Tenemos un corazón de bastiones para la mesa de Kazahín Carri. Tenemos panca de Pandora. Tenemos unos cibernéticos. Tenemos resistencia unificada. Tenemos titanes diminutos. Y tenemos las tiendas de compra media. Tenemos a este Akshan muy interesante con Sanguinaria. No sé en qué momento habrá hecho el slam de la Sanguinaria. Pero es un Akshan 2. Obviamente. No hay forma de quejarnos. Hay un Solari también. Muy llamativo. El Solari a este para darle un poco más de tiempo a nuestra Front. Aunque bueno. En parte podemos justificarlo el Solari. Porque tenemos Targon. Targon va a bufar nuestros escudos. Solari le hicieron el cambio de que ahora solamente bufa a la primera unidad que tiene izquierda y derecha. El número del escudo es más grande. Da menos escudo en general. Pero el escudo es más centralizado y más grande. Y tenemos Targon. Así que podemos llegar a justificarlo por ahí. No sé por qué se está trabando tanto en esta mente. Se va a hacer eterno. Si se sigue trabando así se va a hacer muy largo. A ver si de última si lo veo así. Es medio molesto verlo así. Pero quizás así cargue un poquito mejor y no se trabe tanto. Ahora volvemos a la pantalla completa. No, se sigue trabando. No sé si será mi conexión o qué. No tengo idea honestamente. Voy a poner por dos la velocidad. Voy a poner por dos la velocidad. Es la primera vez que estamos viendo el lobby con Akshan. La partida anterior no tuvo Akshan y esta vez tenemos dos Akshan. Akshan. Akshan de nivel 7. Si bajo a uno otra vez. Quiero ver cómo hago para resolver este tema del lag. No me gusta. A nadie le gusta el lag. Tenemos la mesa de Kazahdin. Vamos a ver la itemización. Es muy interesante. Kazahdin. Porque Kazahdin juega con una mesa lo más vertical posible de bastiones. El aumento le da daño. Le saca la parte defensiva. Y fíjense que tiene Wermog. Llamativo. Mano de la justicia. Que al menos una mano de la justicia debería llevar. Y tiene titánica. Que es un buen objeto secundario. Hay variantes que lo juegan full daño. Guantelete enjollado. Doble mano de la justicia. Hay algunos que lo juegan. Guantelete. Mano de la justicia. QSS. Capa mercurial. Y es la primera vez que lo veo con Wormog. O sea. El asunto es que. Como estamos en. En galaxia de removedor. Como estamos en región de removedor. Da igual. O sea. Es nuestra mejor unidad siempre. Lo itemizamos a él. Otra cosa no se puede hacer con él. Con los cinturones. O sea. Wormamos. Zephyrus medio random. Que podría llegar a ser una posibilidad. Se que no se beneficia tanto. Porque no necesita velocidad de ataque en la unidad. Lo que necesita es poder en sus casteos. Las capas libres. La queremos usar para cálices. Casi seguro. Casi siempre. Entonces. Es simplemente. Está jugando con lo que le dio el juego. Básicamente. Lo siento de esa manera. Este lo hago. Ahí va. Acceso. No, no sé si. Le está faltando un poco de daño. Está un poquito vegano el cazadín. Porque a un Ashe. Uno. Y se cura el Ashe. Gracias a la Soraka. O sea. Dependemos pura y exclusivamente. Del cazadín. Porque el resto son todos escudos. Son escudos grandes. La única fuente de daño que tenemos. Es el cazadín. Y a duras penas. Soraka. Que Soraka. La han. Este. La vienen. Nerfear. La han nerfeado. Pero bueno. En este caso. Como Akshan. Casi nunca. Va a matar a nuestro carry. Porque va a estar disparando para cualquier otro lado. Menos para el cazadín. El cazadín. Estaquea. La titánica. Y va a terminar ganando. Es un map chap. Muy específico. Este. Y lo veo como buena respuesta. A. A la mesa de Akshan. Esto. Más allá de que. Ya de por sí. Riff Walker. El cazadín carry. Es fuerte. Es una muy buena respuesta. Akshan. Porque dependiendo el ángulo. Se va a meter a un costado. Básicamente. La front lane. Es prácticamente inmortal. Casi siempre. Nuestro carry. No está. Al alcance. De Akshan. Así que es una buena respuesta. A la mesa. Tenemos. Mesa de sed. Yo siempre que agarro. Banca de Pandora. Roleo infinito. Y no saco absolutamente. Nada. Pero nada. He dejado agarrar. Banca de Pandora. Porque me trolea masivamente. Vamos a ver si. A este jugador. Se le termina dando mejor que a mí. O la verdad es que. Mando unidades. Y veo como. Como giran. Y giran. Y giran. Y algo así. Y giran. Y giran. Y nunca saco las unidades que yo necesito. Empiezo a agarrar. Compro bien temprano. Unidades al 2. Del costo que necesito. Y simplemente es un carrusel de ver. De como mi oro va girando. Y no saco absolutamente. Nada. Ahora vemos. A ver si llega la segunda mano de la justicia. O va a ser un Calis. Llega la segunda mano de la justicia. Con titánica. La capa sigue esperando. Para Calis. Calculo yo. Y vamos contra. Una mesa de invocadores. Tenemos. Dos. Cuatro. Cinco invocadores. Seis invocadores. Pues está Galio. Está molesto este. Este lag. Está bastante molesto. Hasta me dan ganas de avanzar un poquito. Porque siento que ya se perdió bastante tiempo. Con todo lo que se laggea honestamente. Y ya más o menos. El lobby está bastante decantado. Está bastante decantado. Digamos. Vamos a agarrar. Voy a ver. El próximo. La próxima selección de aumentos. Y voy a adelantar un poco. La partida de esta honestamente. Y veo si puedo solucionar. Para la que viene. El tema del lag. A ver si es mi conexión. O que onda. Casi seguro que sí. Ahora sí. Tenemos. Vamos a ver que tenemos. Tenemos. Corazón de matones. Abajo a la izquierda. Para la mesa de roll de Rek'Sai. Tenemos. Tenemos un loto. Ahí en el medio. A la izquierda. A la derecha tenemos aumento de horn. Abajo a la derecha. En el medio. La mesa de Akshan. Tenemos un corazón de Shurima. La mesa de Kasadini. Está haciendo el roleo correspondiente. Teníamos seis copias de Kasadini. Teníamos seis copias de Soraka. Las dos unidades que nos interesa sacar al tres. Son Kasadini y Soraka. Agarró resistencia unificada. Lo cual le da muchos más stats defensivos a la mesa. Ella es una mesa con muchos stats defensivos. Y bueno. Ahora en ratito vamos a ver. Tenemos un corazón de Noxus. Ahora Noxus. Lo utiliza a Echo. Echo es una buena respuesta. Para nuestra Katarina. Sigue siendo viable obviamente la versión de Azir. Pero como nerfearon. Estrategas. Y obviamente es mucho más fácil conseguir Echo. En la mesa que estamos roleando por dos fichas de costo 3 al 3. Echo termina entrando naturalmente con la espátula. Es una de las versiones un poco más actualizadas de esta mesa. El asunto es que todavía no tiene el poder suficiente. Y necesita pasar por este Kasadini que tiene resistencia unificada. Y tiene un total de seis bastiones. La verdad es que cuesta bastante pasar por arriba a este Kasadini. Ahora sí. Estaría buenísimo que producción mostrara los aumentos. Estamos viendo seguramente se está perdiendo una racha. Me gusta esa parte que apartan por completo lo que está sucediendo. Si se perde una racha en el momento van y hacen el highlight. Nos muestran. Y lo que tenemos es Akshan sacándole la racha a esta mesa de Rek'Sai. Tenemos Akshan tradicional con Freljord. Tenemos dos variantes que podemos jugar Akshan. Podemos jugar Akshan bastiones o podemos jugar Akshan con Yurima. Y ahora va a aparecer una variante bastante interesante. De momento al menos en esta mesa que es. Entonces tenemos a nuestra Rek'Sai. Ya está el tres. Hermoso. Y no está Lissandra. Lissandra directamente no está. Y como sostenedora de ítems apareció Kaisa. Le dieron dos arcos. Y la verdad es que dos arcos para la compo. Si no estamos jugando resolución titánica. Y podemos armar un par de resoluciones titánicas por aquí o por allá que nos sobren. Los arcos son medio complicados de utilizarlo. Nuestro carry secundario suele ser Lissandra. Entonces ¿qué hacemos? Itemizamos a Kaisa. Que no es mala sostenedora de Morelo. Y en todo caso después el doble arco con el emblema de Bruisers. Se lo terminamos dando a Velvet. Pues esta mesa ya está el 7. Tiene Rek'Sai 3. No se va a quedar roleando por una Lissandra que tiene cero copias. La jugada es irse al 8. E intentar darle más poder a nuestra mesa. La mesa de Kaisa de Kairi está en un lugar peligroso. 11 puntos de vida. Ya tendría que estar estable esta mesa. Pero me parece que todavía no tiene Kaisa de 3. Ese es el problema. Hay una mesa que tiene Rek'Sai 3. Así que estamos lejos de estar cooperativos. Le falta. A la mesa de Kaisa de Kaisa de 3 le falta. Kaisa de 3. 4-1 más tardar. Ya tendría que estar. Soraka 3 sin ítems. No alcanza. No alcanza. Ahora sí podemos ver los aumentos. Sabemos que tenemos un corazón de Noxus. Sabemos que dos de los cuatro jugadores agarraron su aumento. Tenemos para esta mesa de Kazahin. Tenemos la resistencia unificada. Tenemos Lotto. Tenemos otra resistencia unificada. La mesa de Rek'Sai está jugando con el corazón de Matones. Y tenemos el corazón de Yurima para la mesa de Akshan, obviamente. Y el asunto es que algo le tiene que dar a la suegra acá. Pero sí, obviamente. Lo normal es. Sabemos que nos falta alguna copia de la unidad. Vamos y la agarramos de Carrusel. Ahora, por ejemplo, podría tener Kazahin 3. Y eso hace la diferencia. Y tranquilamente sea octavo. Sí, es la clásica situación. Personalmente yo siempre veo una copia. Por más que tenga el peor ítem del mundo. Tenga una espátula que no voy a usar. Si agarro y me acerca a mi Carrusel 3. Voy y lo agarro. Es un no-brainer. Y ahora, como dije. La mesa de 1300 de curación para la Rek'Sai. La Rek'Sai no se va a morir hoy. No se va a morir mañana. Ya está. Esto ya es crónica de una muerte anunciada. Aparte el Morelo va a molestar. Va a molestar a la sanguinaria. Va a molestar a la curación de la mano de la justicia. No debería alcanzarle nunca. Y son 5 fichas que le van a pasar por arriba. Ahí está. 4. Ojo Soraka. 3. Nos queda una vida. Nos queda una vida. Le falta un Kazadín. Le falta un Kazadín. Y una vida por un sueño. Vamos a ver si alcanza. Me llama la atención igual que priorice tanto. Le dé tanta prioridad a la resistencia unificada para la Soraka. O sea, hay una sola mesa con acceso a la backlane. Hay una sola mesa que tiene acceso directo a la backlane. O a Akshan en teoría nunca debería llegar. Y ahora sí, se le activa el buffo de Last Stand. Vamos, esta mesa de Akshan también está lejos de estar en el punto ideal. Nasus 1, Sejuani 1, no tenemos Akshan 3. Asir es ya en esta mesa. Así como esta es un bot de sinergia. Esta mesa del otro lado me gusta mucho más. Son hechiceras. Lux triple ítems. Tenemos una chispa iónica dando vueltas. Tenemos, calculo que es una mesa de 6 hechiceros ya completamente operativa. Debería ganarle, me da la sensación la mesa de Lux. Tiene mejor frontlane, tiene mejor carry. Tenemos nuestro primer eliminado, Akshan. Que en el primer lobby no hubo Akshan. Ahora Akshan se va octavo. A menos que sea Kasadin que se está yendo y se nos está yendo por debajo. No, solamente se fue Flancy. Se fue en octavo lugar. Y Kasadin... Vamos a ver. Vamos a ver porque lo único que tiene que hacer es escalar. Estamos roleando. ¿Por qué estamos roleando? Gen 2. Estamos al 6. Estamos roleando por un Gen 2 al 6. Supongo, ¿no? Si no, a Bima le estaba roleando. La mesa de Zed... Casi siempre necesita solamente Zed 3 como para intentar hacer el intento de robar un top 4. Muchas veces le alcanza con eso. La banca de Pandora es muy coin flip. No me gusta en lo personal. Pero ahí tenemos una situación completamente diferente. Tenemos una mesa de Akshan que se fue octavísimo. No se fue octavo. Se fue octavísimo. Y tenemos otra mesa de Akshan que está primero. En estas situaciones es... El jugador que tiene más vida debería jugar siempre a subir de nivel y esperar a que el jugador que tiene menos vida se desangre y nos devuelva el pool. Y ahí empieza después recién ahí a rolear. Que es lo que hizo BBX. Es casi siempre la jugada correcta. Esperamos a que el otro jugador se vaya y jugamos a acorde a eso. No roleamos. Estamos fuertes, tenemos vida. Simplemente fortificamos nuestra mesa. Y después recién ahí empezamos a hacer nuestro juego. Ahora, como es la galaxia de Remomedor. Nos podemos dar el lujo de hacer como un intento, digamos, de banca, de tienda de Pandora. En el sentido de que podemos buscar más o menos de una u otra manera la mejor itemización. Eventualmente va a llegar. Mientras tanto le damos los... Ojo, ¿Casante? ¿Casante? ¿Ojo? ¿Casante Diff? Es Casante Diff. Es Casante Diff esto, eh. Es morfeó. Es morfeó el Casante. De otra forma, no sé si se ganaba la pelea sin esa es morfeada al Casante. Porque el Darius estaba bastante operativo. Y lo voy a terminar eliminando gracias a esa es morfeada, la snipeada que se mandó el Casante. Tremendo. El timonio todavía respira. Todavía queda maldad dando vueltas. Fue malvado lo que hizo. Así que bueno, me gusta la itemización de la Soraka. El Warbreaker siempre para casters que tienen múltiples objetivos es bienvenido. Y se puso interesante la partida. Se puso interesante la partida porque tenemos a alguien que está al borde de irse. Tenemos una mesa de Akshan que viene en racha por completa. Ahí dejó pasar las zonas. Creo que, si no que mal, dejó pasar alguna zona. Tenemos también la mesa de Zed que ya van dos partidas. Dos partidas y al menos una mesa de Zed hubo en cada una. Y ahora tenemos lo que es en teoría la mesa más fuerte del lobby. Que también tiene su Akshan. Contra esta mesa de Belkos. Que usualmente gana Akshan estos matchups. Usualmente. Pero la mesa esta de Belkos tiene muy buena frontline. Honestamente me parece que tiene una front muy bien armada. Y si el Akshan no tiene acceso rápido y elimina a uno de los tres carries que tiene la mesa de Luxe suele tener tres carries. Si estamos en un buen lugar suele tener tres. A ver qué pasa acá. Es la pelea de tanques. A ver quién pega más despacio. Y Kasadi sigue robando. El top 6 lo tenemos a su grado. Hay que seguir robando. ¿Qué tenemos acá? Invokers. Es la mesa que recién vimos que perdió. Y finalmente llegó el Belkos 3. Bienvenido sea. 5-3 es un poquito tarde. Pero bueno. Y finalmente llegó Echo. Gracias a esta banca de Pandora. Tardó. Tenemos la posibilidad de itemizarlo. Bastante bien. Esta es la configuración que más me gusta para jugar furtivos. Solamente los furtivos por delante. Todo el equipo atrás. Que los furtivos activan lo más rápido posible. Y después cuando activan. Queda completamente regalada la backlane. Y simplemente pasan. Hacen su trabajo. Y el resto de nuestra mesa que suelen ser todos bots de sinergia. Simplemente hacen tiempo para que nuestros furtivos puedan trabajar tranquilos. Que es lo que estamos viendo. El asunto es que el Echo tiene tanta curación que todavía no se lo activaron el furtivo. Ok. Zed se fue. El Shen. Una vez que el Echo llega al Shen. No debería pasar nunca de ahí. Tiene. Es una cantidad asquerosa de escudo la que estamos viendo. No me cambies la pelea. Aunque igual si. Esta es otra pelea interesante. Pero. No me cambies la pelea por favor. ¿Shen? ¿Shen? O sea. Más allá de que sí. La Lissandra quedó viva. Para mí la pelea es el Shen. Tiene. Tiene mucho escudo. Tiene mucha vida. Tiene una chispa. Tiene titánica. Ok. Ok. Me gusta el velo. Hay. Hay algo de AP dando vueltas por ahí. Este. La. La garra de dragón. Me gustaría verla también. Siendo agarrada. Siendo priorizada. Había otro velo. Parece que se regularizó un poco la conexión. Ya. Igual seguro. Si lo digo la mufo. Va a empezar a colgarse otra vez. Pero por ahora pareciera que va bien. No voy a tocar nada. Por las dudas. Prefiero. Quedarme así como estoy. Y que no se lagué. Listo. Era obvio. Era obvio que si hablaba la mufa. Era obvio. Y bueno. Tenemos esta mesa en racha de 4. Y ahora. Vamos a ver como hace. Nunca se pierde. Una vez que. Activas la mufa del caster en tu vida. No se va nunca más. O sea. Veníamos bien. La ronda anterior creo que no hubo lag en ningún momento. Le sacamos los ítems a Soraka. Porque si. Porque es gratis. Porque básicamente es gratis. Y ahora. El matchup contra Zed es muy interesante. Y este también. Creo que estos son dos de los matchups más interesantes. Que es lo que puede llegar a ser Rek'Sai. Contra. Puros tanques. Aunque. Hay un Heimer. El Heimer puede hacer la diferencia. Una vez que aplica la reducción de stats. Una vez que aplica. La reducción de curación. Creo que tiene las de perder la mesa de Kassadin. Esta operativa. La Rek'Sai esa. Ya llegó hasta la Soraka. Es. O sea. Matar al Kassadin no va a pasar. No es algo que vaya a pasar rápido. Va a pasar eventualmente. Pero definitivamente. Si algo que queremos. Es llegar hasta la Soraka. La Soraka es el otro motor de esta composición. Aunque quedó la Senna. La Senna. Entra perfectamente para esta composición. Son un millón de escudos. No es 1v1. No es 1v1. Porque está la Senna ahí atrás. La Senna hace la diferencia. Empiezan a salir escudos de todos lados. Y cualquier fuente que nos dé escudos. Nos va a dar velocidad de ataque. Así que Senna es. Es como la mejor adición que podemos llegar a darle a la mesa. Y esta mesa está al 7. Esta mesa así como está. Solamente se puede dar gracias a el aumento del medio. Es bastiones más 1. Top 4. Top 4. No llega a ver exactamente lo que se nos fue en el medio. Pero top 4 es robadísimo. Y fue a puro huevo. Porque agarró el cazadín de Carrusel. No lo agarró. Con la última moneda que le quedaba para rolear. Agarró y sacó el cazadín 3. Y nunca más miró para atrás. Belkos 3. Ok. A ver, a ver, a ver. Calcula que acá gana el cazadín siempre. El asunto es que el cazadín lo que tiene es un castillo a la front. Un castillo a la back. Un castillo a la front. Un castillo a la back. Y ahí recién se hizo doble castillo a la front. Ojo. Clutch. Sí, acá debería ganar siempre. Más allá que tiene eso. Que es un castillo a la front. Un castillo a la back. Y así. Va y viene todo el tiempo. Mientras la Soraka está ahí para molestar. Este para darle sustain. Este para hacer daño y demás. La pelea. Todavía tenemos vida. Todavía respiramos. En el momento en que la Soraka se va. Ahí se complica. ¿Qué nos quedó? Nos quedó. Hechiceros. Nos quedó Akshan. Nos quedó Cazadín. Y nos quedó Rek'Sai. Van dos partidas de re-roll de Rek'Sai. Y en las dos entró en el top 4. En la partida anterior top 3. Es como que agarran. Y en el momento en que sacan una Titanic. Es Rek'Sai. El norte es Rek'Sai. Y pasó en las dos partidas. Al menos hasta ahora fue así. Comienzo de Titanic. Y es Rek'Sai. Punto. Más allá de que si la anterior tenía resolución Titanic. Salve una Titanic. Chao. No miramos para atrás. Es Rek'Sai. ¿Qué queremos acá? ¿Gunblade para nuestro Azir? Hay un Azir itemizado ahí, sí. Está bienvenido sea. Lo que estoy viendo también ya desde el parche 13.14. Es que es una buena variable de ítem de Frontlane. El Caliz. El Caliz lo estuve viendo en Norteamérica. Norteamérica usualmente replica lo que pasa en China. Y después de ahí es como que se esparce para todo el mundo. Lo estuve viendo mucho. Como variante el Caliz como ítem de Frontlane. Ok. Vamos a ver qué pasa acá. Acá. Pasa que la Lux tiene verdugos gigantes acá. La Lux tiene muchísima ventaja. Porque esta es una mesa que le encanta. Estaquear vida. Y a menos que la Rek'Sai haga eso que acaba de hacer. Tiene todas las de perder. Hay doble verdugos gigante. Si era uno. Estaba peleado. Doble verdugos gigantes. Medio difícil que la gane la Rek'Sai. Tiene que agarrar y tiene que llegar muy rápido. Tiene que morder acá y llegar. Y poner sus dientes rápidos sobre la rubia. El asunto es que. Obviamente no le vamos a regalar todos nuestros carries del mismo lado. Tenemos la. Ojo. Llegó a Xan 3. Finalmente. Tenemos la Lux de un lado. Y tenemos el Velcos del otro. Y eso fue lo que pasó. Llegó hasta. Hasta Lux Ana Cromware. Pero todavía nos queda el Velcos. El Timoth todavía está en top 4. Vamos a ver hasta donde roba. Me da la sensación de que debería ganar la mesa del Velcos acá. Porque esta queda buena cantidad de vida los Yurimanos. Tiene Bruisers. El Nasus gana estadísticas. Sí. Le pasó fuertemente. Está muy fuerte la mesa del Lux. Está bastante operativa. Honestamente. Creo que ese era el resultado esperable. A ver. Otra vez. Otro matchup entre Kasadin y Rek'Sai. Esta vez está un poco más complicado para el Kasadin. No. Se terminó la mentira. Top 4. Igual. Top 4 con 1 de vida. Cuando se podría haber ido octavo. Yo firmo. Cualquier día de la semana. Me dicen que en un punto de vida agarro y robo el Top 4. Ya está. Yo lo agarro. Cualquier día de la semana me dicen. ¿Te vas 8? ¿O te vas cuarto con un punto de vida? Sí. Definitivamente. Me doy cuarto con un punto de vida. Y next game. Ya está. Y acá siento que. La mesa esta de Rek'Sai. Los dos matchups que el matchup de Lux ya no lo gana. Directamente no lo gana. Pero. Se está yendo al nivel 9. El asunto es que llega al nivel 9 sin oro. Va a llegar al nivel 9 con. 16 puntos de vida. Y poco oro. Está complicado. El Top 2 para mí lo tiene ya asegurado la mesa de Lux. Aunque bueno. Este matchup lo gana. Lo gana. Puede que no llegue tan mal como creo. Creo que puede llegar acá. Puede llegar un poquito mejor de hecho. Se fue. Directamente se nos fue BBX. Y nos quedó el matchup entre Rek'Sai y Lux. Que. Las primeras dos veces que se crucen. Lux. Para mí tiene que ganar siempre. Aca me imagino que chileamos. No hacemos nada. Vemos como sale la pelea. Vemos con cuantos puntos de vida quedamos. Si tenemos una ronda más. Llegamos a neutrales. Y después ahí vemos qué pasa. Creo que esa es la jugada siempre acá. Si perdemos, perdemos. Porque son 5 fichas. Creo que a perder. Ahora sí. Creo que como está el mano a mano. Pierde estas dos peleas. Al menos que la Rek'Sai es Morphée. Pase para atrás. O algo por el estilo. El asunto es que acá el Sharman va a saltar. Y no sé si la Rek'Sai lo va a seguir. Ojo con eso. El Sharman se va. Y la Rek'Sai le queda un poquitito más libre el camino. Pero si no pasa el swing por arriba. Complicado. Es complicado. Tiene todas las de perder. Tiene doble verdugo de gigante. Además. Hechiceros. De por sí. Cuanto más vida tenga los rivales. Más daño hace. Ok. Pensé que iba a esperar una ronda más. Honestamente. Porque acá. ¿Qué es lo que agregamos? Atrox. Atrox y roleamos. Y todavía nos queda. Una vida. No me gusta esta jugada. En lo personal. No me gusta. Porque subimos de nivel. Nuestra mesa sigue exactamente igual que antes. El Atrox. Más allá de que pase con su pasiva. La espada de Darkin. Y todo lo que quieran. Atrox 1. No cambia absolutamente nada. No nos da coloso. Para mí era esperar una ronda más. Porque para mí este matchup ya está perdido desde el comienzo. Y después sí rolear. Velvet 2. Pasarle los ítems del Heimer. Y ahí quizás tenemos una chance. Creo. Pero como no estoy en las finales del regional de China. No opino. Ojo. Posicionamiento de If. Al mí igual fue de diferencia de posicionamiento honestamente. Agafó la rexa y entró desde la otra punta. Entró desde la parte débil de la backlane. No se quedó ni sobre el Sharon. Ni se quedó sobre el sueño. Agarró al Tariq. Mata al Tariq. Después con el ZZ tiene otro objetivo con el cual mata. Se cura. Y tiene camino directo a la backlane. Definitivamente ahí es el cambio de posicionamiento. Porque. Ahí sí. Agarró. Mató al Tariq. Y con el patting directamente pasa a la backlane. Y después no vuelve a mirar más a la frontlane. La rexa. Ahí fue lo que pasó. Lo siento así. Asunto es que esta mesa. Está complicado. Lux 3 obviamente es la condición de victoria que tiene. O Ari 2. Ari 2. Ari 2 puede ser. Porque tenemos ítems para darle. Acá para mí es vender las Lux. Lux y buscar Ari 2. Ahí está. Ahí está. El asunto es. No tenemos oro para Ari 2. ¿Qué ítem queremos acá? Y claramente eso. O más front no estoy seguro. Ok. Va a combatir al fuego con fuego. Agarró y puso la Lux ahí. Para que vaya a buscar de lleno a la rexa. El asunto es no sé si le va a alcanzar. O sea. Si la rexa dice que ahí se ha dado una eternidad obviamente. Ok. Está operativo la rexa. Ok. Contra doble verdugo de gigante está ganando. No es poca cosa. Y ahora la Ari 2 la itemizamos me imagino. ¿No? Pues ya la mesa como la tenemos actualmente no está alcanzando. ¿Se itemiza a la Ari? O sea. Es la única decisión que queda por tomar acá. ¿Itemizamos o no itemizamos a la Ari? Punto. Parece que no. Ok. Interesante decisión. No sé. Digo. O sea. Si hasta ahora la mesa. Más allá de que sí. Ahora nuestra mesa tiene Ari 2. Antes no la teníamos. El Stun del Heimer también es importante. Porque justo cae sobre los 3 carries. Cae sobre todas las unidades claves. Más allá de que la rexa ahí está ceseada. El ceseo de una unidad contra el ceseo de 3 unidades. Uff. No. No era por ahí. Era por abajo rexa y se fue para el otro lado. No. No alcanzó. Se fue para el otro lado. Capaz si venía para este lado. Y después el Aatrox saliendo. Ojo. 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 Ja. El Aatrox. El buffo a la velocidad de... En las animaciones de Aatrox Diff. Eso fue eso. El buffo que le hicieron a Aatrox en... Todas las velocidades de castigo y de todo. Diff. Es eso, eh. Tremendo. No me lo esperaba, eh. Cerradísimo. Muy close. La verdad es que... Muy interesante la partida. ¡Gracias!